Sí, empezamos hace dos semanas, ahora vamos a ver también si podemos hacerlo los días de semana, lo que pasa es que también el tema de los horarios, del trabajo, se complica un poquito. Sí, decidimos empezar a salir más que nada a explicarle a la gente qué significan estas elecciones que se vienen, porque realmente en la sociedad hay mucha confusión con lo que es una legislativa, con una elección a presidentes, a intendentes. Entonces está bueno también explicar cuál es la importancia del Consejo Deliberante, por ejemplo a nivel local, porque es necesario que se rompan ciertas mayorías para lograr que muchos proyectos que los mismos ciudadanos piden puedan avanzar. Hay gente, uno se encuentra con que dice ustedes no hacen nada, entonces también creo que es tomarse el trabajo de explicar cuál es en realidad el rol del concejal y hasta dónde podemos tener injerencia en solucionar un problema. Todo depende de la buena voluntad del oficialismo hoy, por así decirlo. Y cómo toma la gente esta información, sabemos que hay muchísima gente que no sabe cuál es la función del concejal, cómo están dadas las cantidades de concejales dentro del recinto, digo, cómo la gente recibe esta información. No, bien, bien. Yo, mirá, con esto de lo que fue el proyecto de SOPAP, que ahí creo que, mirá por qué proyecto, la gente entendió un poco lo que es la mayoría y la minoría dentro del Consejo Deliberante. Y con un proyecto tal vez porque SOPAP, por su trabajo en la sociedad, toca una parte sensible de la gente. Entonces ese rechazo fue como que se alarmó a la gente de no entender por qué. Porque no era una cuestión política, muchas veces cuando se discuten cuestiones políticas, bueno, cada uno defiende su espacio, por así decirlo, pero hay temas sociales en los que todos deberíamos estar de acuerdo. Y ahí fue como que la gente entendió también un poquito más allá, que yo te escucho siempre, André, marcar la cantidad de concejales que hay, cómo son los desempates. Muchas veces la gente necesita darlo simplificado en algo para llegar a entenderlo. Y no, lo que pudimos ver, y yo que hace muchas campañas que vengo caminando, hay un cambio en la gente. La gente es como que hoy se está abriendo más para hablar, incluso te invitan a que entres a la casa, te preparan el mate. Se ve un gran cambio, que tienen ganas de ir a hablar, que están más preocupados por lo que les está pasando en el barrio, más que las situaciones que se ven a nivel nacional, provincial, que uno por ahí estando en la política le da un énfasis impresionante a eso, cuando en realidad la gente hoy, nada, tiene otros problemas, muchos más fáciles de solucionar. Justamente recién estaba hablando de eso con un concejal del otro partido. Y es una lástima que se sientan tan alejados los vecinos del mundo político, porque uno no entiende, son cuestiones, no sé, como pedir el tema de las cloacas. Hay barrios que aún hoy, en el 2017, después de inversiones tan grandes, como se han visto en Pehuajó, porque realmente se han hecho inversiones de plata muy grandes, en el 2017 hay barrios que todavía siguen usando pozos ciegos, lo que significa que hay muchos que el pozo ciego se le rebarca y terminan tirando el agua servida a la vereda. Hay vecinos que conviven diariamente con eso, y estamos hablando vecinos, por ejemplo, del barrio del Cerrito, a dos cuadras de una salita de primeros auxilios. El tema de los perros, el tema de los animales, el tema de las cunetas, que no hay desagües fluviales, por lo tanto, existen cunetas totalmente sucias, que se rebalsan, que inundan la calle cuando llueven 10 milímetros. Nada, cuestiones así que uno, tal vez por estar adentro del Consejo Deliberante, muchas veces se pierde en la vorágine de lo que es esto, y pierde el sentido de cuál es el rol del concejal y de la política, que en definitiva, además de gestionar y todo, es tratar de solucionarle problemas tan simples a la gente, pero tan molestos a la vez, porque uno que tiene que convivir todo el día con eso, la verdad que es molesto. Bueno, el otro día hablábamos después de la última sesión del Consejo Deliberante, y yo me preguntaba, hubo un proyecto que se presentó, creo que del bloque Cambiemos, sobre el tema de la publicidad partidaria en los actos políticos, y en los vehículos, y en los bienes municipales, y por otra parte hubo también un debate sobre lo que ocurría en Santa Cruz y lo que ocurre en Venezuela, y hablaba con algunos concejales que me decían, el tema de la publicidad política es menor, a la gente no le importa, y hablé con mucha gente que dice al revés, yo no sé qué pasa en Santa Cruz, no sé qué pasa en Venezuela, ojalá se resuelva, pero a mí me molesta que sí se use la plata del pueblo en estas cosas, digo, hay una visión que es totalmente diferente del vecino común. Exactamente, yo creo que de ciertas cuestiones políticas, más allá que uno se tiene que preocupar, porque hay situaciones que uno como ciudadano se tiene que preocupar por lo que pasa en Venezuela, por lo que pasa en Santa Cruz, creo que lo más importante es lo local, cuando uno es concejal, porque la realidad es que si vos te querés ocupar de temas más grandes, candidateate a diputado o a senador, es una visión personal mía, André, a mí siempre me movió muchísimo más lo local, muchísimo más, a mí la verdad que muchas veces las recorridas que se hacen por la cuarta y eso, no me genera lo mismo que salir a un barrio, me parece que por estar ocupándonos en lo que pasa en Santa Cruz, que es grave, es grave, pero nos perdemos mucho de lo que pasa en Pehuajó, y los 16 concejales fueron electos para gestionar a nivel local, entonces es como que también la gente deja de entender cuál es el significado de ser concejal cuando pasan estas cosas, cuando vos en una sesión tenés repudio desde el norte hasta el sur de la Argentina, y no tenés, y es un debate que lleva 40, 50 minutos, y tenés las calles destrozadas porque no pasa la máquina, calles sin asfalto, barrios sin gas, sin agua, sin cloaca, perros por todos lados que rompan la basura, nada, entonces la gente deja de entender cuál es el significado y es imposible que ellos lo entiendan, cuál es el rol de cada uno, cuando está tan desvirtuado, porque realmente está muy desvirtuado todo, la gente hoy tiene otros problemas, y creo que ahí está, desde ahí se hace la política, en realidad, escuchando el problema de la gente, no lo que uno cree que es problema para el vecino, porque lo que es un problema para un vecino del barrio El Cerrito, por ejemplo, no va a ser lo mismo que para un vecino que vive en el centro, porque no tienen las mismas necesidades, y porque no todos tienen los mismos servicios, no es que Pehuajó en todo su recorrido vos vas a ver asfalto, no, cada barrio tiene lo suyo, los barrios que se hicieron nuevos hoy tienen acceso por asfalto todo, y tenés barrios que están hace 30 años, 40, 50 años, que todavía no tienen asfalto, entonces a la gente le cuesta entender eso de por qué, de por qué se invierte tanto en esto y no se invierte en lo que, y ahí también apuntamos un poco a lo que es el presupuesto participativo. Claro. Que de hecho creo que provincia, con esto tantas discusiones que se hacen sobre el Fondo de Infraestructura Municipal, quién manda la plata, quién no la manda, nos perdemos de ver algo sumamente importante, que ya provincia no manda las obras determinadas, sino que cada intendente elige, y entiendo que debería ser criterioso a la hora de decir qué obras hacen falta para su ciudad, porque qué mejor que un intendente, para conocer cuáles son las necesidades reales del distrito, y no desde provincia, que tal vez no estén al tanto de cada distrito, cómo está, y creo que sería bueno que si de provincia se pudo implementar para los distritos, los distritos se empezaron a implementar también, viajé a Trenquelau, que hará un mes atrás, se diría que con el presupuesto participativo, en un barrio se había creado una cooperativa textil, en otro barrio una panadería, está muy bueno, porque también permite que los mismos vecinos se inserten en esto, que es la política, y no política partidaria, sino en lo que es la política, en el poder de decisión de ellos mismos, pero bueno, no sé, creo que hoy, hoy estamos bastante alejados de eso, ojalá sea la misma gente la que lo empiece a tratar de pedir, porque desde este bloque se ha pedido el presupuesto participativo muchas veces, y no se le ha dado el sentido que uno buscaba, tal vez porque una vez se llevó a cabo en el barrio Don Domingo, donde se hicieron unas calcos, y el sentido de uno del proyecto es un poco más amplio, más profundo, es buscar el cambio dentro del mismo barrio, y un cambio que sea buscado por los vecinos, no impuesto por un departamento ejecutivo. Bueno, pero para eso es importantísimo informar a la gente, que la gente sepa de qué se trata, qué es el presupuesto participativo, cómo puede involucrarse en las decisiones políticas que afectan directamente a la vida en su barrio, en el lugar donde va siempre, en su lugar de trabajo, en las instituciones a las que acude, digo, la gente a veces se aleja de la política porque se siente afuera, y queda afuera. Claro, sí, sí, es que no es solamente que se siente, yo creo que muchas veces queda afuera. Queda afuera, está afuera. Queda afuera, sí, 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 es más que sentirse, es que quedan afuera. Entonces no nos asombremos después cuando por ahí no vemos que la gente se involucre, porque para qué involucrarse en algo que no llegan a darle al lugar que se merece, en definitiva, todos los políticos que llegan a ocupar un cargo, llegan a ocuparlo por el voto de la gente. Están ahí por la gente, no porque alguien los eligió y los puso, salvo en Pehuajó lo que serían, por ejemplo, los delegados que sí son impuestos por el Departamento Ejecutivo. Pero el resto de concejales e intendentes son elegidos por la gente y la gente deposita un voto de conciencia para que se les solucionen sus problemas, para que sean escuchados. Y muchas veces pasa que cuando llegan a ocupar un lugar se olvidan de eso, pierden el norte de su función. Y hay gente que por ahí no está tan poco enterada de qué proyectos se han presentado. Por ejemplo, un chico no, 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 nada, el tema de los perros que a uno le parece tan pequeño, nada, los barrios es uno de los temas más importantes, el problema más importante que tiene son los perros. Sí. Y entonces yo le explicaba a un chico porque él me dijo que vino tres veces a desarrollo humano a la parte de salud para que le casen a la perra y que le decían que no tenían turno, que no tenían turno, que no tenían turno. Lo que yo le expliqué es que en su momento nosotros pedimos el quirófano móvil para que se fuera moviendo por los barrios. Pero para terminar esta proliferación de perros, es necesario que se empiecen a castrar los perros de la calle. Claro. Porque se entiende que si uno tiene perro, yo por ejemplo tengo una perra, me voy a encargar yo de castrarla. El problema son los perros callejeros. Si uno no los castra, se siguen proliferando. No son de nadie. Cuando nosotros presentamos este proyecto no se llegó a entender lo que se estaba buscando en realidad. Lo rechazaron porque iban a poner un veterinario más, que iba a castrar, bla, 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 bla. Resulta que ahora los vecinos nos están diciendo que vienen y nunca tienen turno. Claro. Ahí me está diciendo Adriana que son 20 castraciones por mes. Sí. Sí, sí, sí. Son 20 castraciones por mes. Hay que llenar una especie de formulario. La encuesta socioeconómica que se realiza. Pero seguimos teniendo perros en la calle que no son castrados y que siguen teniendo cría. Entonces vos podés castrar a los perros que tienen dueños. ¿Y qué hacemos con el resto de los perros? Con los que están afuera. Con los que son los que rompen la basura. Hay muchos vecinos. El problema de ellos es este. Nada, sacan la basura, tratan de tener su vereda limpia, su barro limpio, pero claro, hay tantos perros que con hambre rompen las bolsas, ensucian todo el barrio y uno por ahí dice bueno, no es tanto. Y sí, para la gente que vive ahí es tanto. Es tanto. Sí, sí. Juliana, bueno, es interesante que la gente empiece a entender qué es lo que se elige en una elección legislativa, qué cambios se podría implementar en el Consejo Deliberante de Pehuajó, cuál es la función de los concejales y hasta dónde podemos ser como vecinos comunes, participantes activos de la vida política. Ojalá lo puedan seguir haciendo. La gente empiece a ocuparse y preocuparse un poco más de toda esta cuestión y que, bueno, finalmente empecemos a tener conciencia a la hora de emitir un voto. Sí, sí, por supuesto. Es eso. Que la gente entienda que se vota, que la gente entienda que puede venir a peticionar sin miedo. Porque pasa mucho eso. La gente va a dependencias municipales o al Consejo Deliberante con miedo, pidiendo permiso, cuando en realidad no son conscientes de que los dueños de esto son ellos. Totalmente. Que uno está acá para arreglarle los problemas a ellos. Entonces, por ahí cuando vienen así, como con vergüenza, con miedo, decís, no, pero... Venir de otro lugar, vos sos dueño de esto. Exactamente. Es eso. Y es salir a la calle y escuchar las críticas. Hay gente que tiene críticas y uno las tiene que escuchar porque desde las críticas es donde uno puede entender qué es lo que está haciendo mal para revertir esa situación. Si uno se encierra y no quiere escuchar críticas y va a una casa donde sabe que lo van a recibir bien, creo que no tiene sentido. Porque seguimos encerrados. Finalmente, y en otro orden de temas, tenemos entendido que finalmente hoy se va a llevar a cabo la reunión de la mesa de Cambiemos en Pehuajó para determinar cómo será o al menos cómo se trabajará de cara a las próximas elecciones. Es una mesa de autoridades, es una mesa en la que también pueden participar quienes son precandidatos, quienes están hoy en la vida activa, de Cambiemos. No, no. Solamente hoy, pues que no, hoy se van a juntar y van a... va a ir el presidente del Partido Radical junto con el vicepresidente, dos integrantes del PRO, uno del Partido FE y un representante de la coalición cívica. La mesa va a estar integrada por esas seis personas. Por supuesto, desde el radicalismo, te hablo como nos manejamos nosotros, el presidente cuando vaya con alguna postura, como siempre ha hecho Pedro, es una postura y es una decisión de la mesa partidaria. Todo lo que pase ahí va a ser consultado en la mesa partidaria, lo que se decía en la mesa partidaria es lo que llevará al presidente a la mesa de Cambiemos. Nosotros nos manejamos con esa dinámica. Si hay que reunirse a las apuradas porque el tema lo amerita, se hacen la reunión de urgencia y ahí se toman las decisiones. Pero todas las decisiones que todo lo que Pedro dice, todo lo que Pedro hace, antes es consensuado por la mesa del partido. Y no solamente por la mesa del partido, hay gente que no integra la mesa pero está desde el inicio en esto, entonces también se los escucha porque si no nos encerramos en escuchar a 12 o 13 personas cuando en realidad es necesario también escuchar a todos los que participan de la vida activa del partido. Ya después no sé hoy bien qué es lo que se va a hablar, ya después se sentarán a hablarlo de caras a las PASO, no falta tanto para la presentación de lista. Uno que está en todo esto y sabe el trabajo de qué es conseguir a Vales, llenar planillas, todo, no falta tanto. Falta un mes y medio y no es tanto. Totalmente, totalmente. Supongo, supongo que en estos días si no es hoy, en estos días ya se sentarán a determinar cómo serán las negociaciones antes del cierre de listas. Bien. Veremos qué es lo que pasa. Veremos qué es lo que pasa, vamos a estar atentos. Sí, nosotros estamos tranquilos porque nosotros creo que hace tiempo que no estamos organizados tan de antemano. Así que, nada, nosotros estamos tranquilos saliendo a la calle con los concejales, con gente del partido, con los precandidatos, a escucharlos, a presentarnos, a contarles qué es lo que se viene. Así que, esta campaña la estamos tomando con un poco más de tranquilidad, no nos corren los tiempos. Bien. Juliana, muchísimas gracias por atendernos como siempre y seguiremos en contacto para conocer la actividad que realizan. Bueno, Andrés, muchísimas gracias a vos por llamarme. Que tengas buen día. Ustedes también, adiós. Bueno, Juliana Sanz es...